La firma del convenio para la regulación de las visitas y subidas al Faro de Chipiona ha sido el principal objetivo de la visita realizada por el alcalde de la localidad, Antonio Peña, a la Autoridad Portuaria de Sevilla, organismo del que depende el uso y conservación de esta emblemática edificación chipionera. En esta reunión hemos llevado a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Chipiona y la Autoridad Portuaria para la realización de visitas concertadas al Faro de Chipiona. Como todo el mundo sabe, el Faro de Chipiona es uno de los monumentos artísticos más importantes que tiene nuestra ciudad. Es emblema y aparece en todos los libros de historia, aparece en todos los capítulos, en todos los sitios donde de alguna manera se vea el nombre de Chipiona. Para nosotros es muy importante poner en valor este monumento y este faro. Como todo el mundo sabe también, el Faro de Chipiona cumple su 150 aniversario precisamente en el año 2013. Es el año en el que por parte del ingeniero don Jaime Fon se puso la primera piedra para la construcción de este faro. Y nosotros pretendemos desde el Ayuntamiento de Chipiona, desde nuestro municipio, darle la importancia al realce que tiene este monumento. Antonio Peña manifestó a Manuel Antonio Fernández González, presidente de la Autoridad Portuaria, la importancia que tiene el Faro para el pueblo de Chipiona y el interés de la Corporación Municipal en potenciar y poner en valor dichas instalaciones de cara a la celebración del 150 aniversario de su construcción, que se celebrará el próximo año 2013. Para ello, el primer edil chipionero propuso la creación de un museo del Faro, para lo que se pretende contar con la colaboración de la Asociación Cultural Caepionis, entidad que lleva décadas investigando y recopilando información sobre el Faro de Chipiona. Asimismo, el alcalde presentó una propuesta para la mejora de la iluminación exterior del Faro, con proyectores que cambiarán de color en consonancia con los propios de días internacionales o eventos especiales. Queremos firmar un convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria, mediante la cual nos permitan hacer uso de la parte baja de lo que es los locales del Faro, para colocar un museo del Faro donde podamos mantener permanentemente una exposición de Faros de España, que nos va a ser cedido por la Autoridad Portuaria, donde podamos también mantener un convenio de colaboración con la Asociación Cultural de Caepionis, para que todos los elementos que ellos tienen históricos de nuestra ciudad, de nuestro municipio, puedan también ser expuestos en este museo. Se les propuso también, se les llevó un programa, una memoria, para un alumbrado exterior del Faro. El Faro, como todo el mundo sabe, no está alumbrado exteriormente. Y hemos mantenido un convenio, le hemos presentado un presupuesto, una memoria, para poder poner unos proyectores en el Faro, unos proyectores de luces de colores, para que este Faro se pueda hacer iluminado y que pueda cambiarse los colores, dependiendo de que estemos conmemorando algún día internacional de alguna actividad. Por ejemplo, si se mantiene una actividad para el Día Internacional de la Mujer, o el Día Internacional del Turismo, o el Día Internacional de la Juventud, o cualquier cosa de estas características, como todo el mundo sabe, tiene un color característico de estos eventos. Pues ese color sería el que alumbraría nuestro Faro en esta fecha. Por lo tanto, creo que tuvimos una mesa de trabajo importante, donde dimos un paso adelante en lo que es el uso de este Faro, que nosotros, los chimpineros, ponemos en carga y que debemos de utilizar para todas las personas que nos visitan, y mantener, como decía antes, esas visitas concertadas dentro del Faro y el uso del Faro como museo permanente de nuestra ciudad.